Se va a votar nominalmente, en general y en particular, con las modificaciones introducidas por el miembro informante al artículo séptimo inciso 5 del dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, recaído en el proyecto de ley por el que se crea un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Se deja constancia que el artículo séptimo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional, para su aprobación necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo, es decir, 129 votos afirmativos. Orden del día 123, sírvanse marcar su voto, tiempo. Orden de la Constitución Nacional, 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 Gracias. 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 Tiempo. Voy a primero a tomar el listado de los que aparecen logueados y no aparece el sentido de su voto. Ferreira Julio Daniel. Ferreira Julio Daniel. Le quiero recordar a los señores diputados y diputadas que esperen a que se apague el candadito. Ferreira, si me puede indicar el sentido de su voto. Lo estoy viendo pero no me habla. Habilite el micrófono que está habilitado, diputado. García Alejandro. García Alejandro. Perdón, diputado, no. Lo estaba buscando en pantalla. García Alejandro, para aclarar el sentido de su voto. Negativo, presidente. Gracias, diputado. Godoy Lucas Javier. Positivo, señor presidente. Gracias, diputado Godoy. Marti Arena, José Luis. Aferta tú, presidente. Gracias, diputado Marti Arena. Moró Cecilia. Moró Cecilia. Navarro Graciela. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada. Petri Luis Alfonso. Negativo, presidente. Gracias, diputado Petri. Ferreira Daniel. Ahí está. Ferreira Daniel. No sirve la señal. ausente a la hora de votar. Moró Cecilia. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría, se hará lectura del resultado. 133 afirmativos, 115 negativos, dos abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al honorable Senado. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. ения Aplausos. Gracias.